A mi bebé es tuyo, 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 cumpleaños de ti, empezamos a tener, cumpleaños de ti, cumpleaños de ti, ¡A mí bebé es tuyo! ¡A mí bebé es tuyo! ¡Que vivan los 100 años! ¿En el 5 minutos van a hacer cuál es? ¡Y esto va para YouTube! ¡Papá va a hacer un video para partir! ¡Una palabra, una palabra! ¡No, no, no, no! ¡Va a hablar el abuelito! ¡Hola! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Esto vamos a andar por allá? ¡Bárrala! ¡Esto va a ir tú! ¡Bárrala! ¡Bravo! ¡Cuchillo! 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 ¡Unas palabras! ¡Unas palabras del esposo! ¡Unas palabras del esposo! ¡Una palabra del abuelo! ¡Vamos! ¡Abuelito de Doménica! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso es el papi! ¡No me quita! ¡No! ¡Eso es el papi! ¡Eso es el papi! ¡Eso es el papi! ¡Sí 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 papi! ¡No! ¡Eso no se come! ¡Eso ya es publicidad! ¡Cómetelo! ¡No! ¡Eh! ¡Dime! Ya no. Pero ¡aquí más publicidad! Ya no importa! Pasa otra 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 otra. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.